Y continuamos en Expolit 2015 aquí en CBC, La Voz, y ahora tengo el honor, el placer y el privilegio de estar con un amigo, él es Boricua de Puerto Rico, es cantante, barbero, padre, esposo, hace de todo, estoy hablando de Dr. Pi, ¿cómo estás Dr. Pi? Estamos muy bien, muy bien, bien agradecido del señor por la oportunidad de estar aquí, 2015 Expolit, junto a mi familia. Viniste con toda la familia. Con toda la familia, tranquila pues. Viniste con Betsy, con Alondra y Alaina. Alaina, así es. Aprendí los nombres. Así es. Betsy, tu esposa, Alondra, a mi izquierda, Alaina. Alaina. ¿Y en qué momento de la vida está Dr. Pi? Pues mire, yo creo que estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, yo diría que estoy en el mejor. Después de seis años de haber tomado una pausa que fue voluntaria, yo entendía que mi familia necesitaba que yo estuviera cerca de ellos, y pues decidí, pues darme esa oportunidad, obedecer al señor. Yo entendía que el plan de Dios para nuestras vidas no era simplemente que yo fuera un cantante o un ministro, sino si hay algo que yo estoy bien claro que le pedí al señor fue tener una familia. Y pues tomé la decisión, hacía ocho años que yo no venía a Expolit. Estuve todo, desde el principio de mi carrera hasta hace ocho años atrás, viniendo a Expolit y viajando a los países solo. Y para mí, pues tener a mi familia hoy aquí es una victoria que la estoy compartiendo con todos ustedes. ¿Y cómo es esa experiencia de volver después de tanto tiempo y así en familia? Pues mira, es una experiencia bien rica, porque mi familia está viviendo lo mismo que yo viví en aquel entonces. Le compartí a mi esposa, ayer a un amigo que cuando yo llegaba a mi casa, yo le decía, mi amor, que tú no sabes lo que es Expolit, yo estoy bien cansado. Pero estamos bien, gracias a Dios, estamos disfrutando lo que el señor está haciendo. Ahora, entre tu disco Corazón de Reino y Nací para esto, pasaron seis años, como lo mencionabas recién. ¿Y qué pasó durante todo ese proceso? Pues mira, mi familia necesitaba que yo estuviera ahí cerca. Ellos no necesitaban un cantante, no necesitaban una canción, no necesitaban una prédica. Me necesitaban a mí en acción. Y pues yo tuve que hacer alto e involucrarme en todas las cosas que mis hijas necesitaban, que mi esposa necesitaba. Buscar las nenas al colegio, buscarle las actividades a mis hijas, atender todo lo que fuera con relación a mis hijas, involucrarme en todo lo que ellas querían hacer. Y obviamente pues retomar mi carrera como barbero. Me encanta esa profesión, es una profesión bien buena, bien interesante. Tengo acceso a la gente, tengo contacto con la gente, puedo hablar con la gente. Puedo escuchar situaciones que tiene la gente y tener la palabra de Dios para ellos ahí. Es un momento crucial en sus vidas que probablemente después de salir de la silla, pues pueden tomar una decisión que les puede costar la vida, o costarle la cárcel, pero ¿sabe Dios qué? Y en todo eso pues pude entender que en el proceso yo no soy lo que yo hago, sino yo soy un hijo de Dios y como tal debo sentirme feliz de aunque yo no esté cantando, aunque no esté haciendo conciertos. Tengo una familia que yo tengo que depositar algo en ellos y que el fruto de ese esfuerzo se va a ver. Y aquí están ellos aquí para que les cuenten. ¿Hablas entonces de que estuviste seis años dedicado porque tu familia necesitaba un padre y un esposo? Entonces yo le voy a preguntar a las niñas, a Alondra y a Laina, ¿qué vieron? ¿Cuáles fueron los cambios que vieron en papá en esos seis años? Pues papi estuvo más presente en el hogar y en esos seis años yo creo que fue bien importante porque ahí yo estaba creciendo siendo una adolescente y siendo una adolescente necesitaba consejos, necesitaba a mi papá y pues yo estuve muy feliz en tener a papi ahí en casa, en tener esos consejos que los necesitaba porque si no los tenía yo no sé qué yo iba a hacer. Alondra, ¿cuántos años tenés ahora? Vamos a restarle seis, obvio. Dieciséis. O sea, tenías diez añitos. Y a Laina, ¿qué vio en papá durante ese tiempo? ¿Qué viste? ¿Cuáles fueron los cambios que viste en papá cuando volvió a casa? Que me hacía mucha falta y que quería que estuvieras ahí, que yo quería que estuviera ahí porque lo necesitaba, porque yo lo necesitaba. Muy bien. Te voy a preguntar porque fueron seis años y me imagino que estás rodeado de mujeres. Bendito tú eres entre todas las mujeres, dice la frase. Entonces, ¿qué conceptos cambiaron de la mujer en este lapso de tiempo? Pues mira, al yo ver la necesidad que cada una de mis hijas y mi esposa tenía, yo me di cuenta que había unos vacíos en mi corazón y había unas áreas débiles en mi vida que no me permitían brindarles lo que ellas necesitaban. Entonces, entré como que, entendí que era como un reto. Tenía que llenarme de información, tenía que buscar ayuda, ayuda a consejería pastoral, ayuda psicológica, presentar mis asuntos, decir de dónde nací, cómo me crié y saber en dónde estaban mis debilidades para yo poder tener el consejo de Dios en la vida de mis hijas. Y pues tuve que tomar decisiones. Tomé esas decisiones y gracias a Dios le doy que su gracia me afirmó. El Señor restauró muchas áreas también débiles en mi vida. Y fíjate, científicamente hablando, cuando se da el embarazo, haciendo un paréntesis, no, cuando se da el embarazo, hay algo que ocurre cuando la semilla del hombre está en dirección a fecundar. Y hay algo que ocurre también en la mujer. La mujer se desprende de una sustancia que va matando las semillas débiles del hombre. Y si yo hago un paralelo de ideas con esa verdad, de esa realidad, ¿qué sucede? Pues yo entiendo que cuando mis hijas necesitaban algo de mí y yo tenía un área débil, no podía suplirla, eso me retaba para no dejarme caer y no dejar que pasara por alto la necesidad de mis hijas y de mi esposa. En ese entonces, mi esposa, pues, nosotros tuvimos una pérdida en la familia. Mi suegra, pues, partió con el Señor y ahí era donde mi esposa más me necesitaba. No tenías garantías de que volver fuera fácil, pero lo hiciste. Nací para esto es el disco que estás presentando y esta es una pregunta rapidita antes de hacerte un ping-pong y terminar. Nací para esto, vuelve después de seis años con un enfoque más a la familia y hay tres tracks que van seguidos y se llaman ¿Qué hicimos? ¿Qué te han dicho de mí? ¿Y qué vas a hacer? Eso es a propósito, ¿no? Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué están así? Pues mira, ¿qué hicimos? Es una pregunta que yo le hago a nosotros como cristianos. La canción habla de una historia que en el año 1999 una tragedia que ocurrió en Colorado, en Columbine, en una escuela superior donde dos jóvenes entran y abren fuego contra sus compañeros y luego se suicidan. Cuando uno indaga en esa historia, pues uno se da cuenta que había ausencia de padres en la vida de estas dos personas. También yo quería enfatizar en muchas áreas, pero era haciendo la pregunta para que ocurriera esto, que me pudieras preguntar y yo pudiera decir, mira, ellos dos tenían un problema. Muchos le adjudicaron el comportamiento de ellos a la música que escuchaban, a los programas que veían, pero la realidad es que la ausencia de su papá y de sus padres era el objetivo principal por el cual ellos, era la raíz, perdón, la raíz del problema. Y muchas veces nosotros no miramos eso, siempre vemos los resultados como el fin de las cosas y no miramos la raíz del problema. ¿Qué hicimos? Habla de eso. ¿Qué te han dicho de mí? Es una historia muy importante. Es la historia donde yo le escribí, esta canción se la escribí a mi hija, a mi hija mayor, a Alianca Berimar Peyot. No, no, si entendemos, entendemos que al hablar de la familia, uno por ahí se emociona demasiado y es normal. Que no veía, hacía cinco años no hablaba con ella, ella probablemente vivió lo mismo que yo viví, la ausencia de un papá. Y este es uno de los temas más importantes del disco. ¿Qué te han dicho de mí? Le habla una niña que probablemente ha escuchado no tan solo lo que papá o mamá o su entorno le haya dicho, sino probablemente mi ausencia le ha hablado muchas cosas y probablemente le ha creado muchas preguntas en su corazón y solamente escribí la canción con la excusa de decir papá está aquí. ¿Qué te han dicho de mí? Es una de las canciones más importantes y la otra pregunta que era ¿qué vas a hacer? Habla de un hombre que se quiere ir de la casa. Un hombre que está en crisis, que se quiere ir de la casa porque no se siente igual, porque no logra encontrar ese sentimiento que está buscando y no se da cuenta que ha sido parte del sistema donde nos enseña que el amor es sentimental y que tiene que sentir algo especial para que sus hijos disfruten de su presencia, para que su esposa pueda disfrutar de su masculinidad y de su protección y de su provisión. Y esa canción yo la escribí mirándome al espejo. Retándome. En donde no había nadie, no había aplausos, ese era yo. Y aquí estoy con mi familia. Qué lindo, qué lindo tenerte acá, qué lindo verte así en familia, inspirando a otros hombres a ser cabezas de familia, a ser padres. El tiempo se nos ha pasado bastante. Yo quiero hacer un ping pong rapidito, no las voy a hacer a todas las preguntas. Yo les voy a decir una frase y ustedes me la van a contestar. Algo que haya cambiado en los últimos seis años. Una frase rápida que se te venga a la mente. Bueno, el corazón. ¿Qué admiran uno del otro, Betsy y Luis y Dr. P? ¿Qué admiran uno de cada uno? Que yo admiro de mi esposa. ¿Qué admiras de Betsy y Betsy qué admira de él? Yo admiro su sensibilidad y su sencillez. Betsy, ¿qué admira de Luis? Yo admiro que no, ante las adversidades no se quita, que sigue y no para. Que sigue y no para, como el corte de difusión. Algo que un papá nunca debe dejar de decirle a su hija. Confío en ti. Estoy aquí, te amo. Señoras y señores, Dr. P en CBC La Voz. Esto ha sido todo. Muchas gracias, querido Luis, a toda la familia Betsy, a Londra, a Laina. Quedate prendido porque ya vienen más entrevistas aquí en CBC La Voz. Gracias. 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 Gracias.